¿Te gustaría saber de dónde viene el azúcar? ¿Cómo se obtiene? ¿Cuál es su función? Si consideras que el azúcar es un sabor agradable a tu paladar y tienes curiosidad por saber cómo se obtiene, este artículo te interesará. La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa, se obtiene sólo de las plantas. Además, juega un papel muy importante en el metabolismo de estas. A nosotros los consumidores nos proporciona energía, energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. La sacarosa es un excelente conservador de alimentos. Sin embargo, un exceso en su consumo nos puede generar varias enfermedades como son caries dentales, obesidad o bien serios trastornos metabólicos. Si te interesa saber más acerca de la síntesis de la sacarosa, te invitamos a leer este artículo, La sacarosa, el dulce de las plantas, en la revista Saber Más, número 31, en su formato web y app. Yo soy Gloria Solís, alumna del Programa Institucional de Doctorado en Ciencias Biológicas adscrita a la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!